Cientos de agricultores del Valle Chicama bloquearon la carretera Panamericana Norte con motivo del paro nacional agrario, convocado por la Convención Nacional del Agro Peruano y la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú. Los representantes de los distintos gremios agrícolas del Valle se pronunciaron al respecto. El gobierno ha intentado firmar un TLC con Guatemala de 400 mil toneladas de azúcar y eso nos acargaría a un gran problema nosotros como azucareros. Nosotros estamos por tratar de realizar la actividad de producir después de más de 40 años el azúcar en mayor cantidad, pero ¿cuál va a ser el problema? ¿Qué se haría si ingresan las 400 mil toneladas a cero arancel y una azúcar de malísima calidad? Entonces, ¿cómo vamos a competir en el mercado? Ahora, nosotros nos ha logrado, después de 30 años, ser en empresas competitivas Casagrande, Laredo, Cartabio, pero ¿qué sería de los trabajadores trayendo estas 400 mil toneladas? Nos traía un gran problema, por eso yo pido al gobierno que recapacite, a los congresistas que recapaciten y ayuden al agro que está muy olvidado, amigos. El amor de protesta, en pie de lucha, frente al TLC que el gobierno ha firmado por el ingreso de... este TLC permitiría el ingreso de azúcar en primer año 120 mil toneladas y, posteriormente, en el acto de 10 años, 400 mil toneladas de azúcar libre de impuestos. Eso representa la producción de tanto Cartabio, Casagrande y Laredo. Entonces, significa que ese azúcar ingresa a menor precio. Nosotros no podemos competir con ellos, que no tienen que pagar impuestos. Mientras que nosotros somos empresas formales, pagamos todos los impuestos y no podríamos competir. Eso generaría la quiebra o el cierre de nuestra fuente de trabajo. A nivel nacional, un paro preventivo, que, posteriormente, si no tiene solución, nosotros vamos a continuar con otros paros ya más indefinidos. Que entienda el gobierno que nosotros no nos vamos a dejar frente a un tratado que ha firmado a espalda de la clase trabajadora, a espalda de los trabajadores de azucareras y a espalda de los cañicultores. Es un tratado sin ninguna visión, o sea, tratando de quebrar la empresa azucarera, por eso que no entendemos el gobierno de haber firmado este tratado. El caos social que va a crear es fuerte, porque nosotros dependemos de las empresas azucareras. Por lo tanto, nos quedaremos sin fuente de trabajo. Nosotros somos de Laredo. Laredo vive de los ingresos de la empresa. Si la empresa quiebra, cierra, Laredo se quedaría sin ingresos. O sea, no había economía en Laredo. Por favor, al presidente Vizcarra, por favor, que tome cuenta que ese tratado es perjudicial para la industria azucarera y para los trabajadores. Ese es un llamado que le estamos haciendo todos. Creo que es un justo reclamo del agricultor y de todos que pretenden exportarnos más azúcar. Si nosotros tenemos acá bastante azúcar, yo no sé verdaderamente por qué el agricultor tiene que pagar los platos rotos. Será porque somos los más humildes y olvidados. Esto va a seguir hasta que no haya alguna solución. Este es el inicio, este es el principio. Y qué más, no es un paro de valle ni de región. Es un paro a nivel nacional que estamos comunicando. Es un éxito total de los hermanos agricultores. Y felicito y saludo a todos los hermanos agricultores, a todos los usuarios, pequeños, medianos y grandes que se han unido a este gran esfuerzo para tratar de solucionar. Y una vez por todos, al pequeño y mediano agricultor y a todos. La protesta, que empezó siendo pacífica, se tornó violenta, pues la policía utilizó gases lacrimógenos para disuadir a los agricultores. Algunos manifestantes acusaron a la policía de haber sido atacados con perdigoneras. Estamos haciendo una marcha pacífica. Ustedes son testigos, la prensa está de temprano con nosotros. Ya han comenzado a tirar bombas lacrimógenas. Tenemos tres heridos que se encuentran en el hospital. Acá está mi bebé, acá está la prueba. Esto es lo que utiliza la policía. La policía no está para... El gobierno no debe mandar a la policía para que avente bombas lacrimógenas, sino para que defienda. Cuide la seguridad, cuide las calles, no para estas cosas. Nosotros estamos reclamando nuestros derechos hacia el gobierno central. Nosotros en ningún momento estamos contra la policía. Y los policías a quemarropan, agarran y disparan. Solo por estar reclamando nuestros derechos. Como usted ve, yo no tengo ningún arma, no tengo nada de nada, específicamente. Todos estamos reclamando nuestros derechos. Los precios justos, la importación de azúcar que están dando. Nosotros somos sembradores de caña. Entonces estamos reclamando esto al gobierno central, no a la policía. Que la policía viene y nos toma represalia contra nosotros. Y esa es la forma de reprender. La policía ha venido en forma prepotente, con perdigonera. Justamente hay un hermano agricultor que le ha quedado en todo el pie, sangrado. Tengo otro agricultor que está en el oído. Acá también tenemos el... Perdón. La herida que tiene la perdigonera. Sí, sí, no, es otro. Tiene acá la herida de la perdigonera y acá ve. Nosotros somos agricultores, humildes de agricultores. No somos delincuentes para que estén con perdigonera, bomba lacrimosa. Nosotros la marcha es pacífica. No es nada que estemos en contra de nadie ni de la policía. La policía debía respetarnos. Todos somos agricultores. No sé por qué vienen de esa forma prepotente, abusiva, con perdigoneras. Ese es abuso de la parte de la policía. Me imagino que tiene que haber un responsable por parte de la policía que viene con perdigonera. Nosotros hemos estado pacíficamente tranquilos, pero la orden ha venido del comandante que está de jefe personal. Él ha dado la orden de disparar perdigones y cartuchos lagrimógenos. Hasta bombas picantes también tienen. Yo conozco de estas cosas de explosivos porque yo he sido sargento reenganchado y estuve en el conflicto del Ecuador. Estos son bombas lagrimógenos y cartuchos picantes. Por su parte, el comandante Reyes se defiende de las delaciones y expresa que todos pueden reclamar sus derechos. Sin embargo, bloquear el tránsito es un delito. No usamos perdigoneras, según ellos dicen eso, pero bueno. Nosotros usamos lacrimógeno que está permitido. Solo lacrimógeno. Eso es lo único que hemos lanzado. Cuando bloquean una pista, se comete un delito. La pista tiene que estar libre. Hemos tratado de convencerlos para que al menos nos den una libre, una día libre, pues siquiera para que pasen los vehículos, algo. No han querido. Hemos insistido, hemos vuelto a insistir, hemos vuelto a insistir y no han querido, no han insistido. No, 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 no. Bueno, la orden era... Ahora esperemos a ver qué quieren, dice, conversar con el tema del gobierno regional. No sé si los irán a atender. Eso ya no depende. Todos tienen derecho a reclamar, nadie dice que no, pero no pueden quitar el derecho a los demás de circular. Es el tema. El paro, que se pensó duraría 24 horas, terminó con la quema de sembríos de caña de azúcar. Recordar que el TLC con Guatemala afectaría aproximadamente a 5.000 agricultores solo en el Valle Chicama. Recordar que el TLC